Los que hablan del 2024 son distractores, me estoy ahogando. No podemos aguantar más asesinatos, más desempleo, más niños que mueren con cáncer. Y tú, idiota, me vienes a hablar del 2024, en pleno octubre del 2021. Vendepatrias, traidor, distractores de la revocación. Y los detractores son los que te inventan 50 porquerías para quedarse cruzados de brazos. Un saludo para los pregoneros. ¿Qué tal pregoneros? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles para pregoneros. Y vean nada más, Gilberto Lozano ya no aguanta a Claudio X González, a Gustavo de Hoyos y a todos estos líderes del PRIANRD. Vean nada más con lo que salió. Gilberto Lozano le envía furibundo mensaje a Claudio X González y a Gustavo de Hoyos por no apoyar la consulta de revocación de mandato. Así lo están dando a conocer también algunos medios pregoneros. Líder de Frenas se lanza contra dirigentes de Cipor México. Por no apoyar la revocación de mandato, se están peleando. Y es un hecho, pregoneros, que ni entre ellos se aguantan. Vamos a escucharlo. Estamos a seis días, así como te lo digo, a seis días de que llegue noviembre primero. ¿Por qué es importante noviembre primero? Porque noviembre primero empieza el registro final para que los mexicanos pidan la revocación de mandato. Quiero decirte con toda claridad, estamos hablando de una lucha del bien contra el mal. Eso es lo que estamos hablando. Es una lucha, es una guerra espiritual de este mundo de los malos, de la gente que quiere acabar con los niños con cáncer, que quiere acabar con los mexicanos a través de más de 100 mil asesinatos, que le ha importado poco que le inyectan a la gente como vacuna contra el COVID, que les ha importado poco que se caiga la línea 12, que truenen los ductos en Plalehuilpan, que se queme una plataforma en Campeche, que la refinería nunca va a funcionar, que se acaben los bosques con el tren Maya, que se ponga una central avionera que nada más va a ser puente del narcotráfico militarizada, que se siga militarizando el país. Y hoy tienes una opción, pacífica y legal. El señor se va. ¿Podemos lograrlo? Sí. En junio 6, la oposición ganó más votos que Morena. Y sus secuaces. En junio 6, con los cárteles, la trampa, todo lo que te puedas imaginar. Pero ahorita traemos un grave problema, amigo. Hay un grupo mazónico y ateísta, porque hemos estado identificándolos, mercenarios también, que están proponiendo a la gente. Fíjense ustedes, ¿eh? ¿En qué ficha estamos? Octubre 24 del 2021. Y resulta que estos mazones pactaron con López para empezar a manipular, darle a tole con el dedo a la gente para que piense que la salvación viene en el 2024. ¿Tratan de imaginarte el nivel de manipulación de estos vendepatrias? En octubre, octubre del 2021. Ya están hablando del 2024. Ya están poniendo la zanahoria y la salvación en el 2024. Claro que ellos quieren puestos políticos. Quieren que México esté destrozado, completamente convertido en carroña, para que estos buitres les vaya mejor en el 2024. ¿Pero en qué cabeza cabe, amigos? ¿Cuál es la cita de estos ilógicos de decir no vayas a las urnas en el 2022? Ah, pero sí ven en el 2024 a las urnas. Cuando López tenga, tiene más gobernaturas, más presupuesto, más poder, más militares. ¿Cuál es la lógica, amigos? No hay lógica. Es corrupción. Son gente que está comprando estos para el 2024 y que ya pactó con López Obrador dejarlo. Tres años más. Treinta y cuatro meses más. De veras, amigos, no me aguanta cinco minutos un estúpido que me venga a hablar en octubre del 2021 del año 2024 cuando está incendiado el país. Ellos mismos lo dicen. El país está delicadamente en un incendio, pero vamos a sacar las mangueras en el 2024. A ver, amigo, disidencia controlada. ¿Qué es la disidencia controlada? No vas a dificultarse de encontrar quién es la disidencia controlada. Disidencia significa estar en contra. Entonces, la persona que está en contra de López es disidente. Perfecto. ¿Pero por qué controlada? Porque él quiere que no vayas a las urnas en el 2022. Quiere que López se quede treinta y cuatro meses más. O sea, de los dientes para afuera le están heche y heche a López. Es pésimo, nefasto, terrible. Pero cuando se trata de ir a poner un voto en la urna para decir López, estás despedido. No, ahí ya no. Porque yo quiero López tres años más. Esa es la disidencia controlada. La que te hace que te cruces de brazos. La que te manipula. La que te da tole con el dedo. La que te hipnotiza con las mismas palabras que nacieron en el cerebro de Mario Delgado. que astuta, astutamente empezó a hablar de palabras ratificación y reelección cuando no vienen esas palabras en la ley federal de revocación de mandato. Los argumentos de ellos luchar en el 2024 son los mismos para ahorita ir a las urnas en marzo del 2022. Ganamos, amigos. Pero hoy se exhibieron la disidencia controlada. Porque no hay disidencia más controlada que la que quiere que López siga tres años más. Nosotros somos una disidencia viva, frena. Porque queremos que se largue, amigos. Queremos despedirlo. Queremos ir a las urnas a decirte largas. Y por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo para lograr, y lo vamos a hacer, tres millones de firmas y después en marzo 27 del 2022 López se va a alargar. Y será porque tú, amigo mexicano, y yo no podamos permitir 34 meses más de destrozo a nuestras familias, a nuestro país, a nuestra patria, en donde se anden paseando dictadores asesinos como Evo Morales, Díaz Canel, Nicolás Maduro, y que resulta que ahorita parece que ser parte de ellos a ti te vuelve ciudadano de segunda clase y ellos de primera. Amigos, estoy seguro que la verdad va a triunfar. Me siento muy confiado que a pesar de estos mazones ateos y gente con ambición política, porque frena, tú lo sabes, amigo, no tiene ninguna ambición política más que salvar a México y detener y frenar esta dictadura para tener un México nuevo, para nuestros hijos, para nuestra familia. Hay gente que me dice, Gilberto, te estoy ayudando. A mí no me estás ayudando, amigo. Nos estamos ayudando todos para que Frena salga adelante, para salvar a México. Finalmente es por México. Quítale si quieres el nombre de Frena. Somos los mexicanos que no queremos a López. ¿Qué más disidencia controlada puede haber que un imbécil que quiera a López tres años más y que te dé a tole hablándote del 2024 para que te cruces de brazos, para que duermas nadando de muertito. Dime, amigo, es ilógico que pudiendo quitar a López en marzo del 2022 haya verdaderos homo erectus que están hablando del 2024. Son gente que quiere puesto, son gente que quiere chambita, son gente que anda queriendo roer un hueso y te lo aseguro, te lo garantizo. Esos changuitos que andan hablándote del 2024 es por su interés, porque ellos no obedecen al interés superior de México, obedecen al interés de los partidos, obedecen al interés de sus ambiciones personales, porque cualquier persona con más de dos dedos de frente que le preguntan ¿quieres que López siga 34 meses más? Sacando iniciativas, decretos, cascarrabias, todo lo que hace, claro que no. Y ahí se cae por su propio peso. No hay argumento legal, no hay argumento lógico, no hay argumento social que pueda combatir el que hoy los mexicanos tenemos una gran oportunidad dar la esperanza a nuestros hijos y familias despidiendo y frenando a López de una buena vez por todas en forma legal, constitucional y pacífica. Quien te diga lo contrario es un vendepatrias, porque en el fondo o recibe dinero de López o se vende con Morena o trabaja como disidencia controlada para ser detractores de la revocación o distractores de la revocación. Los que hablan del 2024 son distractores, me estoy ahogando, no podemos aguantar más asesinatos, más desempleo, más niños que mueren con cáncer y tú idiota me vienes a hablar del 2024 en pleno octubre del 2021 vendepatrias, traidor, distractores de la revocación y los detractores son los que te inventan 50 porquerías para quedarse cruzados de brazos. Pues ahí lo tienen pregoneros, esos son los argumentos de Gilberto Lozano, el líder de Frena, que le da con todo a Claudio X González, a todos estos líderes del PRI NRD, a toda esta cúpula empresarial que en días pasados celebraban un año de su unión y vean nada más a Gilberto Lozano, no le gustó para nada que ahora solamente piensan en 2024 que pues no apoyan la revocación de mandato y mandaron pues a darle este mensaje esta pues esta obediencia de los partidos políticos a que no apoyen la revocación de mandato y que metan todas las controversias constitucionales pues en contra de la pregunta que ellos mismos apoyaron para la revocación de mandato en fin que madriza se está llevando Claudio X González esto en la mañanera el día de hoy por ejemplo Movimiento Ciudadano le dice no a su alianza y ya no son deducibles de impuesto las donaciones su lista negra fascista solo le deja odio social y hasta Gilberto Lozano de Frena lo llama traidor a la patria un perdedor nato ya para que Gilberto Lozano te llame traidor a la patria y te llame idiota como lo mencionó en el video que les acabo de mostrar pues es que realmente es una pelea entre pues líderes líderes sin convocatoria líderes sin fuerza realmente Gilberto Lozano líder de Frena se lanzó en contra de los dirigentes de la organización Sí por México por no apoyar la revocación de mandato para poder quitar a AMLO de la presidencia así los medios y ahí lo tienen el video que les acabo de presentar desde el ala más extrema de la derecha Gilberto Lozano se lanza contra los dirigentes de Sí por México por no apoyar la revocación de mandato del próximo año pues ahí lo tienen uy Claudio X González no solo eres un fascista recalcitrante tu empleado Gilberto Lozano también te tacha ahora de idiota vende patrias y pues todo parece indicar que pues llevaban un mismo pues un mismo consenso un mismo acuerdo pero al final de cuentas se retractaron en pues en contra de la revocación de mandato pregoneros porque pues había aprobado en ambas cámaras y vean nada más creo que esta noticia de plano no le gustó a Gilberto Lozano rompió con Claudio X González y con toda esta cúpula empresarial y con todos estos partidos políticos de oposición véanlo nomás él pues lo que siempre ha estado apoyando de que se saque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que hacía con sus casitas de campaña sus plantones en el Zócalo sus marchas sus caravanas fifís vean nada más se siente traicionado Gilberto Lozano ante esta pues ya tomada decisión de Claudio X González y los líderes del PRIAN RD de no apoyar la revocación de mandato del próximo año y ahí lo tienen molesto con esta decisión de sus jefes y Gilberto Lozano pues explota y estalla en redes sociales contra ellos no hay nada peor que dejar a López Obrador ahí lo tienen a este líder de frena que rompe totalmente con el PRIAN RD aunque él ha dicho que no se involucra con ningún partido político es absolutamente todo lo contrario todos esos financiamientos no lo obtienen pues de la simpatía o empatía con la gente claro que no ellos no tienen poder de convocatoria como lo tienen los líderes políticos los líderes sociales de verdad como pues en su momento y hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador vean nada más ahí lo tienen pregoneros dejen sus comentarios al respecto acerca de esta video información y miren nada más cerramos con esto lo que le comentó Fernández Noroña por lo menos en eso es consecuente Gilberto Lozano pues de decir que pues no lo están apoyando los líderes del PRIAN RD en esta revocación del mandato y bueno pregoneros si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en un siguiente video que sigan pasando una excelente noche chau 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 chau